Los últimos minutos de estas jovencitas como reina y princesa y vamos a convocar a Camila González una de las postulantes los aplausos para Camila Invitamos a Candela Mazzoni Florencia Acosta ¿Cuál de ellas será la nueva soberana? Jaqueline Fernández Ludmila Martínez Magalí González Magalí Ramos Marisol Escobar Melanie Cuarleri y Sofía Valenzuela Mientras el jurado ya está deliberando algunos detalles nada más llegó el momento de despedir a nuestra actual reina Lourdes Llorio y sus dos princesas Sofía y Daina Vamos a invitar a Lourdes para que haga uso de la palabra Renovamos esos aplausos Que no se corten el aplauso Romina para esta elección de esta primera parte Maralí Ramos de la Ciudad de Salto Segunda Princesa Nacional de Artesanos Caguané 2019 Entregó la Princesa que pasan las coronas y todo que lindo es esto ahora viene después de la foto el siguiente premio será otorgado para la postulante que se destacó en todas las actividades siendo la más ordenada puntual y en especial tuvo compromiso y respeto que se merece el evento la participante elegida como primera Princesa Nacional de Artesanos Caguané 2019 es la postulante número 9 Melanie Cuarleri Representando a nuestra ciudad Melanie Cuarleri Primera Princesa Nacional de Artesanos Caguané 2019 Hace entrega de la banda la señora María Elvira Gapesani la corona Sofía Pelín los obsequios y flores la artesana Mabel Sosa El aplauso nuevamente para ellas dos y ahora Romina llegará el momento después de la foto después de todo esto La primera Princesa Nacional de Artesanos Melanie Cuarleri ha sido elegida por ser la más ordenada puntual y en especial haber tenido el compromiso y respeto que se requiere para con nuestra fiesta Felicitaciones Melanie el aplauso de todo el público y el artesana también que se ha solicitado para darle la salud Ya les cuento que mañana tienen el primer compromiso que es el almuerzo con todos los artesanos así que mañana no van a almorzar en casa sino que van a estar junto a todos los artesanos compartiendo el asado de despedida El siguiente premio será otorgado para la postulante que cumplió con todas las condiciones que se necesitan para representar a los artesanos y a nuestra ciudad de Capitán Sarmiento siendo una importantísima fiesta donde llevará los atributos con honor y responsabilidad por lo tanto la participante elegida como reina nacional de los artesanos Caguané 2019 Reina nacional de artesanos Caguané 2019 Jacqueline Fernández de Escobar ¡Ay! Bueno, bueno, bueno ¡Fuertes aplausos! De Escobar la participante número 4 Jacqueline ha demostrado y ha cumplido con todas las condiciones que se necesitan para representar nuestra fiesta ya llevará el nombre de Caguané y de Capitán Sarmiento durante todo el año 2019 junto a Melanie como primera princesa y junto a Magalí Ramos como segunda princesa nacional de los artesanos vamos a continuación a invitar a Janina Sartori como coordinadora general que hará entrega de la banda ¡Emocionadísima! Jacqueline ¿Dónde está la familia de Jacqueline? ¿Quiénes la acompañaron hoy? ¿En serio viniste sola? ¿Con una amiga? ¡Nada más! ¡Pero por favor! ¡Dobre el aplauso entonces! vamos a invitar vamos a invitar al director de cultura Horacio Arostegui bien hará entrega de la capa ahora ¡Vamos a invitar a la capa vamos a escucharla ¿eh? vamos a ver cómo logró llegar a Capitán Sarmiento ¿qué la trajo hasta acá? ¡Vamos! una hermosa capa artesanal realizada por Yolanda Lamberti Horacio Horacio a la nueva soberana ¡Qué lindo la palabra que le está diciendo entre los labios se entienden Cuidala le dice ¡El aplauso! de reina a reina aquí ahora ¡Vamos a invitar al señor intendente municipal Don Oscar Darío Ostoich quien hará emprega del Cetro Los aplausos también para este momento E invitamos a la señora María Elvira Gapesani para que haga entrega de los obsequios y flores ¿Quién es el señor intendente? que vamos a hacer una foto ahí con todas emocionante Romina y bueno le vamos a dar tiempo a la que la reina afloje un poco la tensión nerviosa porque no es que no es no es fácil la dejamos un poquito que se tranquilice y después la vamos a dar Hacemos la foto con todas las chicas, sí, sí, con la reina, con las princesas. Mis simpatía, mis elegancia y mis Facebook. Y el señor intendente, por supuesto. Que anda sin poncho, para colmo. No tiene poncho, dice. Bueno, no se vaya, señor intendente, porque quiero que usted esté presente.